Kia aprovechó el Motor Show de París para lanzar el nuevo río 2017 El diseño del nuevo río presenta líneas más rectas y afiladas En la parte frontal tenemos una nueva parrilla Tiger Nose Ahora con un plástico negro brillante El capó ahora es mucho más largo para darle una apariencia un poco más deportiva Las dimensiones del río se han incrementado a lo largo, a lo ancho Pero ha reducido su altura para una mejor conducción En la parte posterior la caída del techo es más pronunciada Y ya no tiene una forma tan redondeada Los nuevos faros LED posteriores se ven muy bien, muy agresivos Y estos nuevos faros si bien hacen que el río se vea mucho mejor Pues no me gustan mucho porque se parecen bastante a los faros LED del Volkswagen Golf Kia, por favor, no hagas eso No te parezcas a las marcas chinas que se copian todo El interior ha sido totalmente rediseñado Y ahora incorpora otra pantalla táctil Que sobresale del tablero En la parte baja tenemos los controles para el aire acondicionado Con una nueva disposición Y el timón que ligeramente ha cambiado Otra novedad que nos presenta Kia es un nuevo motor Un litro 3 cilindros turbo GDI de 100 caballos de fuerza Y que va a rendir aproximadamente 4.5 litros por 100 kilómetros ¿Y qué les ha parecido el nuevo río? Déjenos sus comentarios en la parte de abajo Y no olviden suscribirse para que tengan Las últimas novedades del Motor Show de París ¡Gracias! 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 ¡Gracias!